¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Cuando anda ausente! Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata ¡Ay qué destino! Para sentarme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando ¡Ay qué destino! Para sentarme a llorar ¡Ay qué destino! ¡Ay qué destino! ¡Ay qué destino! ¡Ay qué destino! ¡Ay qué destino!